... Pedíamos otras cosas, o el tema por ejemplo de la construcción de la cárcel en Cacheuta, obra del gobernador de Mendoza, que entre gallos y medianoche construyó la cárcel esa. Y digo de esta manera porque grande fue nuestra sorpresa cuando nos acercamos a través de haber presentado un habeas corpus por la construcción de esa cárcel donde los jueces de familia y de adolescencia no tenían absolutamente ninguna noticia de la construcción de esa cárcel, como también lo expresaron los legisladores que tampoco tenían noticia de la construcción de esa cárcel. Por eso decimos que el gobernador entre gallos y medianoche llevó adelante esa obra realmente de terror porque hay que estar parado allá adentro para darse cuenta que eso ni siquiera puede ser una cárcel ya no para jóvenes, obviamente que no, ni siquiera para ningún ser humano porque son peores que las cárceles de la dictadura.